Hola chicos, ¿cómo están? Feliz inicio de semana. ¿Cómo están papás? Espero que todos muy bien. Me dio mucho gusto verlos el viernes en nuestra videoconferencia. La vamos a hacer nuevamente chicos y me dio mucho, mucho gusto verlos. Saber que están bien y que están pues felices en casa. Eso es lo que tenemos que hacer. Esta semana vamos a iniciar actividades nuevas. Se las voy a explicar. Vamos a iniciar papás el lenguaje y comunicación con el trazo de la letra L. Ya los niños, bueno, pues ya conocen muchas letras. Nada más las vamos a aterrizar en el cuaderno. La letra L mayúscula vamos a empezarla de arriba hacia abajo y hacia abajo. Arriba, abajo y a un lado. Empezamos la minúscula de arriba hacia abajo. Ya que la hicimos en el aire chicos, vamos a hacerla ahora en el cuaderno. ¿Sí? En su hoja cuadriculada papás o en el cuaderno. Les recuerdo que con un color rojo las mayúsculas vamos a ocupar de esta manera nuestra cuadrícula. Con la mayúscula nos saltamos un cuadrito y hacemos la L minúscula. Esto lo vamos a hacer toda la plana. Nos saltamos un cuadrito y volvemos a hacer la L mayúscula. Recuerden chicos que suena L. ¿Cómo suena? L. Si la unimos con cada vocal va a sonar de acuerdo a la vocal. Por ejemplo, la L y la A va a sonar LA. Si yo le pongo la L con la O va a sonar LO. Si le pongo la L y la U va a sonar LU. Vamos a ir repasando todo esto poco a poco. Hoy únicamente vamos a hacer el trazo en el aire y el trazo en el cuaderno. ¿Ok? Para que tengamos muy bien en qué dirección tenemos que usarla. Ahora, ya que hicimos esto, vamos a hacerlo ahora en matemáticas. Vamos a hacer actividades en matemáticas. En matemáticas nos quedamos en el número 13. Vamos a iniciar el número 14. El número 14, vamos a hacerlo igual en el aire. Vamos a hacer el número 14, el 1 y después el número 4. Tenemos que ver dónde empieza la flechita y dónde termina. Ya que hicimos nuestro número 14, vamos a hacerlo ahora en nuestro cuaderno. Vamos, no, perdónenme, vamos a contar 14 objetos. Que si va a ir en el cuaderno, hacemos el número 14 y los niños van a ilustrar con 14 lo que ellos quieran. 14 flores, nubes, caritas felices, lo que ellos quieran. Vamos a contar, chicos, cuántos corazones hay aquí. 1, 2, 3, 4, 5, ¿qué sigue? 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13 y 14. Muy bien, chicos. Ya contamos del 1 al 14. Ya los aprendimos a hacer. Ahora, vamos a nuestra cuadrícula o a nuestro cuaderno y vamos a hacer el número 14. Con su lápiz, vamos a hacer el número 14. Ya tienen sus materiales. Vamos a hacerlo ahora en su cuaderno o en la cuadrícula. Vamos a hacerlo todos juntos. Listo. Con su lápiz. En la palomita vamos a hacer el 1 y luego el 4. Nos saltamos un cuadrito y volvemos a repetir el trazo. El número 1 y el número 4. Vamos a hacer así toda la planita. ¿Sí? Recuerden ponerle la fecha. Vamos a hacer estos trabajos. Ahora, vamos a cantar. ¿Qué creen? Vamos a hacer una pausa activa antes de que lleguemos a esta actividad. ¿Se acuerdan, chicos, lo que es la pausa activa? Esto, papás, lo vamos a hacer cuando veamos que los chicos necesiten un poco de descanso, un poco de respiro. Ustedes le pueden decir, a ver, pausa activa. Y vamos a recordar lo que es la pausa activa. Pueden ser canciones, puede ser algún movimiento que nos paremos y hagamos algún movimiento, alguna canción. Pueden ocupar también el tiempo para tomar algún líquido y regresamos a hacer la actividad. La canción que les gusta mucho a todos ustedes es la de la tía Mónica. Entonces, vamos a hacer a la mamá y a papá la canción de la tía Mónica. Y empezamos a cantar. Tenemos una tía, la tía Mónica, que cuando va al mercado me dice, ¡Oh, la, la! Así mueve. ¿Qué mueve? La cabeza. La cabeza, así, así, así. Así mueve la cabeza, así, así, así. Y vamos cambiando la parte del cuerpo. Las manos, los brazos, la cintura, las pompis, las rodillas, los pies, todo lo que quieran. Después de que hicimos una pausa activa, regresamos, chicos, y ahora miren, vamos a hacer, ¿qué creen? Van a entrar a la cocina de su casa con mamá y vamos a hacer un postre. ¡Guau, qué rico un postre! Les voy a decir qué pueden hacer, papás. La idea es usar los ingredientes que tengan en casa. Puede ser una ensalada que lleve lechuga, que lleve jitomate, que lleve cebolla, lo que les guste. Si tienen para hacer hot cakes, podemos hacer hot cakes, podemos hacer agua de limón, una ensalada de fruta. Y entonces vamos a hacer el antes, durante y después. Después de esto, van a hacer un dibujo con lo que ustedes hayan aprendido acerca del postre. Les puede ayudar mamá o les puede ayudar papá o su hermana o la tía, quien esté con ustedes. Hacemos el postre, saca una foto mamá y luego nos la va a compartir porque ese día se van a convertir en chef. Acuérdense, vamos a hacer un postre, algo muy fácil, o agüita de limón, una agüita de piña, una agüita de jamaica. Y vamos a ver qué ingredientes necesitaron para poder hacer eso tan delicioso que seguramente les va a quedar. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a tomar la parte de arte. En esta parte, chicos, ¿qué creen? Yo sé que lo están haciendo, pero ahora me van a hacer un dibujo. Mamá o papá o quien esté con ustedes les va a contar un cuento. Ese cuento lo van a leer juntos. Vamos a ver los dibujos. Vamos a despertar la imaginación, la creatividad, nuestro lenguaje. Cuando termine el cuento, en una hoja blanca me van a dibujar lo que más les haya gustado del cuento. Me lo van a contar porque yo quiero saber qué cuento aprendieron con mamá o con papá, la abuelita, con tía, con la persona adulta que esté con ustedes. Vamos a hacer esta actividad súper bonito. Mamá le va a poner la fecha. Ustedes le van a poner su nombre porque quiero ver el nombre en sus trabajos. Y vamos a terminar esta semana súper felices, con una sonrisa. ¿Y qué creen? El viernes nos volvemos a ver a la misma hora para poder vernos otra vez. Y quiero ver ese dibujo. Ese dibujo que van a hacer, me van a enseñar. Me van a enseñar el del postre, ¿ok? El del postre me lo van a enseñar el viernes, con su nombre y todo. Y además les tengo preparada una sorpresa para que juguemos todos juntos el viernes. No olviden que los quiero muchísimo. Que los quiero mucho, que están en mi mente y en mi corazón. Y vamos a regresar muy pronto a la escuela y nos vamos a poder poner a jugar en la resbaladilla. Y vamos a jugar a escondidillas. Y vamos a jugar todos los juegos padres que nos gustan. Cuídense mucho, chicos. Les mando un beso. Gracias. 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 Gracias.